Hola amigos de la comunidad de Baudí en 5 países. Aquí estamos, les saluda a los oficios de PESA desde Maraño, en el occidente de Venezuela, con nuestra gran, increíble ola de exposición del virus. Estamos en un tour por varios países, hemos contactado ya 4 ciudades de Venezuela, más de 3 mil índices, gente comercial, construcción, energía, gente comprometida que va a servir al siguiente nivel. Estos líderes están aquí, delentados con sus reconocimientos, con sus resultados y comprometidos con tener mejor años de sus vidas. Ellos tienen los mil mandamientos para elevar al líder del territorio. Donde quiera que encuentres, te preguntaba, ¿Conoces los 10 mandamientos para llevar tu vida al siguiente nivel? El primer mandamiento nos hace que todo comience con un sueño y declara soledad en grande. Según los mandamientos, nos aline el sueño con nuestra pasión, aquello que nos indicamos a hacer, tanto que nos distingue del resto de las personas. Estos líderes que están aquí son increíblemente comprometidos con sus sueños, con su familia y están dispuestos a hacer lo que sea necesario para lograr, para lograr hacer su sueño en la vida. Te pregunto, ¿Tienes un sueño grande en la vida? Echmus Re fikir... Está que cubriendo y conoces cuál es tu automación. ¡Aquilo que harías aún poses y pres 보harás! Descubre horas y alinearás todo tu esfuerzo con ese sueño grande que edes para ti y para tu otro. Y estos líderes, entre tanta característica que tienen ninguna, son los más campeones de estado de vanguardia con relación a otras personas. Porque ellos tienen... ¡Adiós! 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 Apasiona su parte de la vida y esa es la completa de su vida. ¡No vemos pronto!